...dentro del mundo agrícola, dentro de la producción, y vamos a charlar sobre diferentes protocolos donde la tecnología puede trabajar. Pero antes de eso, a mí siempre me gusta generar una pregunta para que después la podamos resolver al final de nuestra presentación, quizás mientras ustedes van charlando se la van haciendo, pero mi primera pregunta es, ¿crear algo nuevo o mejorar lo que existe? La pregunta es, ¿qué es la innovación? Cuando nosotros hablamos de innovación o de tecnología, se nos plantea qué es la tecnología de esa innovación, ¿es crear algo nuevo o mejorar lo que existe? Entonces hay un concepto en la tecnología que tiene que ver con la innovación horizontal o la innovación vertical. Cuando hablamos de innovación horizontal, es crear algo que ya existe, hacerlo que se reproduzca en cantidad y poder, por ejemplo, exportarlo, y podríamos hablar que la innovación horizontal es la globalización, es tomar algo que existe como esta lapicera, y después transformarla en una megaproducción y exportarla, y entonces vamos a globalizar, estamos innovando en la manera que agrandamos ese producto para que esté al alcance de todos. Cuando hablamos, los expertos dicen que la innovación vertical tiene que ver con crear algo de cero a uno. Algo que no existe, lo creo, entonces pasa de ser algo cero a ser algo uno, y podemos hablar que la innovación vertical es justamente la tecnología. Es todo lo que creamos a partir de una necesidad del mercado y la transformamos en un producto nuevo, en un servicio, en un software, en algo que puede ser físico o puede ser virtual, pero le encontramos una solución a algo que antes no existía y hoy en día lo creamos. Entonces, durante toda nuestra charla vamos a tratar de pensar qué es mejor, crear algo nuevo o mejorar lo que existe. Y creo que por ahí vamos a volver en un rato a esta pregunta. Entonces, como dijo bien Alberto, para responder la pregunta si tomaba mate, el mate siempre es algo que me define, me preguntan quién soy, si me dicen soy un uruguayo, que se dedicó los últimos 15 años a desarrollar mercados, a abrir nuevas oportunidades para las empresas que trabajamos, y el mate es algo que me acompañó siempre, para los que son futboleros pueden identificar esos colores como el más grande de América. Sé que puedo tener algunas discrepancias acá con los amigos argentinos, pero sí soy un gran fanático del fútbol, y más allá del cuento del mate y del fútbol, lo que me define a mí tiene que ver mucho con esta fotografía, donde ustedes ven el mate como protagonista en primer plano, pero de fondo son las murallas de Jerusalén. Y esto es una foto que tomé, creo que el primero o el segundo día que llegué a esta tierra a trabajar, a desarrollarme profesionalmente, y define un poco lo que es la realidad, las raíces que uno mantiene de su país, y el nuevo horizonte que se me abrió profesionalmente en Israel como tierra de la tecnología, más allá del histórico y lo espiritual que tiene esta tierra, tiene que ver con esa idea de llevar todo lo que se hace en este país de tecnología a Latinoamérica, y eso es lo que estamos trabajando hoy. Y también tiene que ver esta foto con lo que vamos a hablar hoy, cómo mantener la cultura de la agricultura en América Latina y transformarla en que sea más eficiente con la tecnología que existe hoy. Obviamente en una presentación en épocas de COVID no podemos dejar de hablar de este momento tan especial, y justamente con la tecnología pasó que muchas de las compañías que tenemos el privilegio, no solo de seguir trabajando hoy en día, sino de haber aumentado, duplicado, triplicado el trabajo, tiene que ver con esa cuestión de decir, ok, tenemos que estar un paso adelante del COVID y tratar de dar soluciones para las empresas que tuvieron que cambiar su forma de trabajar. Entonces, la tecnología del COVID es un momento que nos permite decir, ok, la tecnología por ahí antes pensaba que no era tan relevante utilizarla, hoy en día sabemos que tuvimos que cambiar el chip de la cabeza y poder entender que la tecnología me va a ayudar a mejorar algunos procesos, a controlar a distancia, y mucho de lo que vamos a hablar hoy tiene que ver justamente con la tecnología como factor clave de éxito para las empresas en este nuevo recambio. Entonces, cuando hablamos siempre del cambio de paradigma, decimos, el cambio de paradigma nos hace pensar diferente, nos hace decir, ok, yo vengo realizando un proceso agrícola, un proceso en el campo, y hoy en día me encuentro con una nueva realidad, y digo, ok, tengo que cambiar ese paradigma de trabajo. Yo siempre digo, y he escuchado en la charla anterior, que hay que estar preparado para competir en todos los ámbitos, y mucho más cuando tenemos un cambio de la era pre-COVID y la era post-COVID. Todos sabemos que esto va a pasar, en algún momento va a estar la cura, en algún momento vamos a volver a la competencia feroz que hay en el mundo, y vamos a volver a no tener tiempo, o tanto tiempo para reflexionar en cómo mejorar los procesos en nuestra empresa y en nuestras vidas en general, y hay que estar bien preparados para salir a competir en un nuevo mundo. Y para mí lo más importante siempre, y este COVID nos hace dar la oportunidad de dar un paso atrás para dar dos para adelante, a nivel empresarial, sentarnos en una mesa de trabajo a nivel gerencial y tomar decisiones de qué cosas necesitamos para mejorar todo lo que venimos hablando hasta ahora. Entonces, para traer un tema futbolístico, nuestro gran técnico de fútbol en Uruguay siempre tiene esta frase célebre, que se transformó en una frase muy importante en Uruguay, el camino es la recompensa. Entonces, todos nosotros queremos mejorar las empresas, queremos reducir costos, queremos aumentar el revenue, y para eso necesitamos que ese camino se transforme en un aprendizaje día a día, en un mejoramiento de la tecnología y de los procesos que me ayuden a conseguir el objetivo, por ejemplo, que hablaban hoy en la charla anterior, de exportar, pero sobre todo de mejorar los procesos internos para ser competitivos. Me encantó lo que dijeron que cada vez más las empresas que compiten en sí, de Limones en Tucumán, se juntan para poder mejorar determinados procesos a todo nivel, y eso habla de cómo se puede unir la tarea para mejorar frente a un objetivo. Entonces, hay muchas herramientas que podemos tener a nivel tecnológico, que podemos tener en cuenta para poder trabajar con la tecnología y aportar un mejoramiento de los procesos, y de eso vamos a dedicarnos después de esta breve introducción. Entonces, yo siempre me pregunto, ¿la nueva realidad es una nueva realidad o no es una nueva realidad? Entonces, siempre cuando nos pasan este tipo de cambios tan importantes, nosotros tenemos como un lío, por eso puse esta fotografía, un lío en la cabeza de un montón de opciones, de sentimientos, de ideas, de proyectos, que por ahí se cortaron o por ahí se hizo exponencial la manera de realizar los negocios, y este es el momento de generar nuestra propia realidad de cada una de las compañías. Cada uno tiene que sentarse a ver cuáles son los desafíos de la compañía a nivel tecnológico que me van a permitir llegar a los objetivos que me planteé antes del COVID, durante el COVID y después del COVID. Entonces, yo los invito en esta charla a que se sirvan un mate, un café, un vaso de agua y que podamos ver cómo nosotros, a través de nuestro trabajo a todo nivel, a nivel internacional, no solo en Latinoamérica, realizamos con los productores de todo el mundo, para ayudar con la tecnología a mejorar estos procesos, a ser más competitivos, a reducir los costos, a aumentar el revenue de las compañías a través de una metodología de trabajo. Entonces, les voy a contar un poco de Agritask antes de empezar a ver las tecnologías. Nosotros tenemos una oficina en Tel Aviv donde estoy sentado, ahí de fondo se ve un poco la vista que tenemos desde nuestra oficina, tenemos una oficina en Sofía, en Bulgaria también, una oficina regional en Brasil, la compañía que fue en Brasil nuestra primera bandera, pero después, como Brasil es un continente, aunque no nos guste a los argentinos y uruguayos, es un continente dentro del continente, nos tocó generar una subsidiaria, tenemos toda una estructura de trabajo y de personal que trabaja para nuestra compañía en Brasil, y nosotros dirigimos todo lo que es España en América Latina, como dijo Alberto, desde aquí, desde la vida. Antes del pedido COVID nosotros nos dedicamos, como les dije, a viajar y visitar a los diferentes clientes, a los diferentes mercados y trabajar mucho también en la educación hacia la tecnología, que es un punto muy importante. Tenemos unos 10 años trabajando en el mercado, más de 35 países, más de 3.5 millones de hectáreas que se están usando efectivamente con nuestra plataforma. Entonces, un concepto importante que siempre tenemos que tener en cuenta cuando implementamos tecnología, es tener en cuenta esa agricultura de generación en generación. Nosotros sabemos que, y sobre todo en Latinoamérica, que muchos de los campos que trabajan pasaron de abuelo a padre, de padre a hijo, de hijo a nieto, y así solamente se van pasando la metodología de trabajo. Entonces, lo primero que hacemos cuando llegamos a trabajar y a asesorar a un cliente es entender ese proceso de generación en generación, cómo lograron el expertise que tiene cada una de las empresas. Nosotros no somos expertos en producir caña de azúcar o en producir limones, si somos expertos en implementar tecnologías en empresas de cualquier tipo de cultivo, pero teniendo en cuenta esa agricultura de generación en generación y las metodologías de trabajo de cada una de las compañías. Entonces, un concepto que para mí es fundamental, siempre digo que la tecnología tiene que ver con que hoy en día hay muchas tecnologías disponibles. Cada vez es más fácil comprar tecnología en el mundo y traerla para los campos. ¿Cuál es el gran problema y el gran nicho de mercado que encontramos para poder asesorar a los productores? Es manejar la información, como se dice en inglés el data managing. No importa cuánta cantidad de tecnología haya comprado, cuánto tengo instalado en mi campo, sino puedo manejar esa información, combinarla y poder utilizarla para mejorar los procesos que venimos hablando. Entonces, no solo se trata de comprar tecnología, sino de poder conglomerar esa información y trabajar con esa información para tomar mejores decisiones. Justamente, este concepto es lo que hace Agritax. Agritax es una plataforma de gestión agrícola especializada en lo que pasa en el campo. Por primera vez tenemos la oportunidad de trabajar con una plataforma que es como el window de la agricultura que nos permite de la A a la Z controlar todo lo que pasa con el ciclo productivo. Entonces, nosotros vamos a ver que nos alimentamos de un montón de fuentes de datos. Muchas de las compañías que se ven ahí en el fondo se integran con Agritax, así como Windows es compatible con un montón de sistemas y de hardware distintos. Agritax también es una plataforma que no solo tiene sus datos y sus procesos propios, sino que vincula y permite que un productor tenga toda la tecnología en una sola base de datos. Entonces, nosotros somos unos convencidos que el ecosistema agrícola, como le llamamos nosotros, desde el productor pequeño hasta la media corporación pasando por los bancos o las aseguradas agrícolas o los gobiernos, es importante trabajar en toda esa cadena para generar un impacto tecnológico y también generar un impacto social. Entonces, nosotros trabajamos desde corporaciones con las que ven que son mega empresas multinacionales que obviamente no producen su materia prima, pero sí hacen una integración vertical hacia los productores y nosotros trabajamos para generar información para estas corporaciones para que conozcan la evolución de la productividad de sus productores, de sus proveedores, nos ayudamos a mejorar las prácticas agrícolas, a mejorar todo lo que tiene que ver con las plagas y enfermedades dentro del campo, ayudamos a que en definitiva tener más información antes de que la mercadería, la materia prima llegue a los centros de procesamiento de la cerveza con la cebada, de la papa con McCain, con el grano de café con Starbucks, lo que hacemos es generar información que antes estaba en el campo, pero no era comunicada a estas corporaciones. Después tenemos y ahí hay algunos compatriotas en algunas zonas de Tucumán, algunos clientes donde también el grupo grande de productores y exportadores que trabajan con agritas de cualquier cultivo tanto extensivo de maíz o jaitri o algodón cebada o de cultivos de fruta y hortalizas donde nosotros ayudamos en todo el ciclo productivo desde la semilla hasta la cosecha y pos cosecha trabajamos en todo el proceso integrando información y dándole soluciones a la toma de decisión. Y después también algo no menor que nosotros trabajamos con los ministerios en muchos países de Latinoamérica y también en otros países de alto impacto social como puede ser en África y en Asia donde a través de nuestra plataforma ayudamos al mejoramiento de las prácticas agrícolas de los microproductores que no pueden acceder a la tecnología y de esa manera generamos como les decía un impacto social y muchos de esos productores viven de esa microproducción y podemos mejorar esa calidad de vida digamos del microproductor. Y por último también las aseguradoras los seguros agrícolas generamos una una historia clínica de los productores que le permitimos conocer más información y poder medir el riesgo de los asegurados y de las compañías que se le venga un microcrédito y de esa manera podemos como les decía trabajar en todo el ecosistema. Entonces ¿cuál es el modelo de trabajo de Agritask? Nosotros por un lado somos un gran digitalizador de datos de campo transformamos todo lo que son los cuadernillos de campo las planillas en lo que son pantallas de celular donde nos bajamos cualquiera de ustedes puede bajar la aplicación de Agritask de cualquier Google Play y lo que vamos a tener es la digitalización de todos los cuadernillos de campo a la pantalla del celular. Primera pregunta que siempre surge cuando trabajamos con los productores tiene que ver ¿qué pasa si no hay internet en el campo? Nosotros desarrollamos un producto que funciona con internet o sin internet no importa que haya datos o conexión a internet para poder cargar los datos sino que por geolocalización y georeferenciación todos esos datos se van a poder cargar La otra pregunta es que nosotros no tenemos pantallas predeterminadas sino que nos sentamos como dije al principio en esa agricultura de generación a generación a preguntarles ¿cómo es el protocolo de cada uno de ustedes? ¿Cómo hacen el proceso de plantación? ¿Cómo hacen el proceso de plagas y enfermedades de fertilización de estudio fenológico? Y nosotros adaptamos las pantallas de cada uno de esos protocolos y lo que hacemos básicamente es traducir sus cuadernillos de campo a la digitalización Entonces esa es la primer fuente de datos Después nosotros trabajamos con otras fuentes de datos que son la integración de información de otras tecnologías Aparte de ser un gran digitalizador somos un gran integrador de tecnologías Entonces por ejemplo integramos con un GPS de una maquinaria integramos con estaciones meteorológicas con sensores en las plantas con cualquier tecnología de riego que brinde información que sube a la nube nosotros la tomamos como una esponja y la combinamos con los datos tomados en el campo Y el tercer combo de datos grande que nosotros trabajamos tiene que ver con las imágenes que pueden ser satelitales con satélites públicos servicios de satélites privados vuelos por drones vuelos por aviones todo lo que esté disponible en la vuelta muchos de esos servicios vamos a ver que los damos directamente nosotros pero por otro lado también integramos con tecnologías del propio cliente si el cliente tiene ustedes tienen por ejemplo drones que sacan imágenes ustedes vuelan y sacan imágenes de sus campos esas imágenes peladas no tienen sentido si no son procesadas ahorita tienen la inteligencia de incorporarlas a todo este combo de información y poder procesarlas de manera de visualizar como dice el modelo generar informes para la toma de decisión y en definitiva este modelo tiene que ver con planificar las tareas de campo asignar esas tareas poder monitorearlas y poder hacer un seguimiento de esa tarea y comparar cuál fue lo que uno planificó si realmente se ejecutó o no entonces nosotros trabajamos siempre y creemos que la tecnología corre paralelo como decíamos a todos los procesos y es importante tener en una plataforma una base de datos toda la información para poder cruzarla y poder combinarla para tomar mejores decisiones entonces desde la pretemporada a la cosecha y post cosecha es donde nosotros vamos combinando este sistema modular que tenemos donde la mayoría de las empresas que trabajan con nosotros van creciendo con el tiempo y evolucionando en la información que van incorporando cuál es el ideal tratar de tener todos los procesos en una misma plataforma para que yo pueda combinar los datos si hoy en día como les dije es muy fácil incorporar tecnología pero manejar la información y poder combinarla es un desafío que todavía está latente y que nosotros invertimos mucho tiempo para ayudar a los productores entonces generalmente nosotros manejamos como si lo que están viendo es un dashboard una página de inicio donde todos los clientes nuestros pueden tener el resumen de las principales tareas que trabajan en el campo y van a poder modificar estas cartas van a poder hacerlas a medida podemos ver en campos de 10.000 hectáreas podemos ver el resumen de las 10.000 hectáreas o tener este mismo resumen de página de inicio para cada uno de los campos por separado entonces empezamos a ver cómo la tecnología me permite desde un escritorio poder saber qué es lo que está pasando en el campo y poder trabajar digamos en todas las actividades y planificar y generar diferentes informes de lo que va pasando en todo el territorio esto puede ser todos ahí lo ven en inglés pero tenemos 20 idiomas distintos y lo podemos hacer en multi usuario multi finca y eso te permite tener un usuario máster que pueda ver toda la la estructura de unas 10.000 hectáreas por ejemplo y poder trabajar en cada finca con lo que pasa en cada finca la idea también que nosotros tenemos es utilizar el celular como una herramienta como les dije de toma de datos donde me va a permitir a mí ir desde el macro de un mapa a generar reportes en cada una de las parcelas corregir unidades productivas y tomar datos de los diferentes procesos directamente desde el celular hoy en día tener un celular es muy fácil y el acceso a la información es muy fácil y cualquiera persona que trabaja en el campo tiene acceso a un celular por más básico que sea ahorita no necesita una gran carga de digamos de datos disponible para poder trabajar entonces como ven acá en la imagen la idea siempre es que uno pueda entrar desde el mapa puede generar reportes o pueda recibir tareas que puede realizar en el campo y de esa manera va a poder alimentar a la ustedes en Tucumán donde puede trabajar desde un productor pequeño a un productor que nuclee o una empresa que nuclee muchos productores es general que variedad en este caso estamos viendo un mapa donde trabajamos con un cliente que en una zona de un país tiene muchos cultivos diferentes y es una asociación que nuclea muchos tipos de cultivo entonces nosotros podemos mapear y acá ven que tenemos todos los tipos de cultivos distintos en las diferentes áreas y este mapeo que es el primer trabajo que se hace cuando empezamos a trabajar es saber dónde está tenerlos bien mapeados y poder ir del macro al micro puedo entrar acá que son las visitas digitales poder planificar una visita así como lo hacen con el cuadernillo de campo tomar los datos y de esa manera poder tener la información inmediata cuando hacemos visitas digitales ahorramos un montón de tiempo lo que hoy en día pueden ser una semana o 10 días desde que se toman un lápiz y un papel el dato en el campo pasando eso a una administración y tener 3 o 4 personas pasando datos a una canilla Excel es difícil eso que hablamos que es del gerenciamiento del dato y entonces nosotros primero que nada tenemos el dato disponible o en el momento sea internet o al final de la jornada de trabajo sincronizar el teléfono vamos a tener la información disponible para esa toma de decisión mucho más rápida entonces no solo la tecnología se ve bien sino que es importante para el proceso de trabajo entonces la idea en la pantalla como les dije es tener los protocolos acá puse algunos ejemplos plagas y enfermedades medición de stand distancia en los árboles proyección de rendimientos resumen de campo puedo tener cualquiera de los protocolos que estoy acostumbrado a trabajar y desde el celular tomar el dato y la diferencia que en nuestra plataforma el sistema empieza a hacer sus propios cálculos y empieza a generar información y empieza a trabajar de forma inteligente para ustedes entonces voy a tratar de mostrarles en los minutos que quedan que me va muy bien un pantallazo de algunos procesos que podemos trabajar siempre decimos que en el análisis de suelo y en el trabajo previo a hacer un plantillo tanto de cultivo como en el caso de Tucumán nosotros siempre generamos un protocolo de toma de datos de ese análisis de suelo donde un protocolo para saber en esa porción de tierra cómo estaba la tierra del comienzo y cómo estaban los resultados al final de la temporada entonces a través de estos análisis me permite a mí no solo hacer el análisis previo a la siembra o el injerto a los nuevos árboles que vaya a plantar sino que también me permite proyectar próximas sabras entonces como les dije esto me permite ir trabajando con los mapas de análisis de nutrientes y poder conocer mejor cuáles son las condiciones de esas unidades productivas hay algo que es muy importante en toda la América sobre todo en los campos frutales que algo que más allá del control de las enfermedades y las plagas que hay esto influye directamente en la cosecha final no solo en la cantidad sino en la calidad del producto y como hablamos y como hablaban en la charla anterior para exportar mejor cada vez tengo que preocuparme porque el manejo de plagas sea algo donde yo pueda influir positivamente en la calidad de esa cosecha final entonces ¿cómo lo hacemos con una plataforma tecnológica? lo que hacemos es cargar el protocolo de plagas y enfermedades en este caso de la imagen que están viendo el protocolo con un caso que trabajamos de éxito donde el cliente quiere ver la presencia o no de individuos en cada una de las partes de la planta y simplemente carga la presencia de individuos y el sistema automáticamente va generando la semaforización de una incidencia alta una incidencia media o una incidencia baja marcada por el umbral que los clientes nos marcaron por ejemplo si decimos que el umbral es un 5% de determinada plaga cada vez que el sistema detecte que alguien en los campos tomó un dato y ese dato generó más de una incidencia del 5% va a empezar a generar la semaforización cada dato que se toma cada estudio que se hace en el campo genera un puntito como están viendo acá en este mapa y si yo hago clic en el punto lo que voy a ver es un resumen en este caso un mapa semanal nosotros podemos generar mapas semanales diarios trimestrales como ustedes quieran analizar la información y ver no solo lo que está pasando en el día de hoy sino cómo evolucionó en diferentes momentos de la temporada el estudio de la plaga para saber si estoy trabajando bien o no en el control de esa plaga ahora hasta acá vimos visualización no alcanza con visualizar y saber cuál es el estado de salud sino que lo importante de todo esto es poder planificar y calcular cuál va a ser la consecuencia de esa visualización y de ese estudio entonces nosotros lo que hacemos es recomendar una herramienta una plataforma que te permite hacer un cálculo y una planificación de actividades es decir ok tengo esta zona por ejemplo la zona norte de esta unidad productiva más comprometida voy a asignar un insumo voy a asignarle un costo a ese insumo con sus materiales y sus dosis voy a ir y asignar ese material y ese insumo a una persona a una cuadrilla de personas que van a trabajar en ese control vamos a ir a un calendario de actividades donde me va a permitir planificar toda la semana de trabajo todo el día de trabajo de acuerdo a las diferentes hectáreas y finalmente voy a poder unir el insumo que estoy utilizando a la tarea de la persona o a la cuadrilla que estoy utilizando ese insumo y voy a poder generar después cuánto estoy invirtiendo por hectárea en mi control de plagas y mi manejo integrado de plagas y eso me va a permitir a mí no solo tener como dice ahí el paso 4 el mapa de riesgo y de gestión de todos mis campos sobre todo en campos grandes sino que me va a permitir también saber cuánto estoy invirtiendo en ese trabajo y me va a permitir a mí empezar a reducir costos en saber exactamente que si en esta zona la zona norte está más comprometida no voy a hacer un spraying de pesticidas o de agroinsumos en todo el campo si yo sé que hay una zona más comprometida que otra entonces acá vemos otro factor que me ayuda a reducir los costos la tecnología nos permite no solo generar el proceso que veíamos de manejo integrado sino también una vez que yo mando un técnico al campo poder chequear la ruta de inspección me ha pasado en muchos campos en Latinoamérica que hablando y recorriendo de los campos no sabemos dónde están o cuándo empiezan a trabajar cuándo terminan de trabajar si pararon a almorzar una hora dos horas tres horas y nosotros a través de la tecnología de carga de datos simplemente con el GPS podemos generar la ruta de inspección podemos ver mandarle una tarea al técnico del campo y haciendo clic en un punto como el que ven acá puedo generar también puedo saber cuál fue la actividad que hizo y puedo venir aquí puedo filtrar por la persona puedo filtrar por qué campo es el que está trabajando y puedo ver un histórico de imágenes entonces también de la misma manera puedo generar una rutina de inspección generar mapas automatizados que me digan hace cuánto que no visito una unidad productiva dependiendo del protocolo que estoy hablando si estoy haciendo un control de plagas como venimos hablando voy a ver qué unidad entonces voy a poder planificar mi ruta de inspección de una manera mucho mejor acá tomamos por cuestión de tiempo no vamos a hablar de todos los procesos pero hablamos de plagas y enfermedades y esto podría ser igual para la fenología para la fertilización para la poda para el injerto para cualquier actividad yo hago un protocolo de toma de datos lo visualizo y puedo estudiarlo en la plataforma central y después tomo decisiones de qué voy a realizar en el campo para poder combatir esa plaga o para poder realizar el trabajo de los diferentes protocolos entonces siempre decimos que nosotros no podemos asesorar a un cliente para erradicar una plaga pero sí podemos mantenerla baja teniendo la información real de lo que está pasando en el campo y poder aplicar de una manera más eficiente y más inteligente los agroinsumos y a lograr reducir para que influya de la mejor manera en esa cosecha en cantidad y en calidad sobre todo Ahora pasando a cómo integramos otro de los temas importantes que tiene que ver con las imágenes y acá tenemos que saber que va a ser distinto lo que vamos a poder asesorar a un productor de caña de azúcar que tiene un cultivo bajo en su comienzo por lo menos en el proceso fenológico tiene una evolución más baja que lo que tienen los árboles por lo cual los satélites los tenemos que medir de acuerdo a la precisión y a los metros que llegan la imagen por lo cual nosotros siempre tenemos integrado en nuestro sistema el Sentiment 2 y el ASAT 8 que son satélites públicos pero también trabajamos con satélites como Airbus y Digital Globe o Planet son satélites privados que pueden llegar como vamos a ver ahora en una imagen hasta el conteo de árboles distancia entre árboles densidad de copa pero lo más interesante más allá de la precisión del satélite que va a depender del cultivo tiene que ver con la posibilidad de trabajar en forma multiespectral las imágenes y los diferentes índices entonces la ventaja de las plataformas tecnológicas nos permiten hoy tomar una imagen del campo hacer un análisis de NDVI de vegetación que va desde naranja oscuro con menos vegetación a verde bien oscuro con mucha vegetación me permite ver en un mapa este índice y los puntos en blanco son los datos tomados en el campo entonces como podemos trabajar diferentes informaciones diferentes fuentes las podemos poner en una misma pantalla esto es como ver digamos una torta cumpleaños arriba que si yo la veo veo solo la torta al círculo pero si la corto transversalmente me corto una porción voy a ver el bizcochuelo el santillí como si fue una chocotorta digamos y esa es la la ventaja que tiene una plataforma de integración de información poner multicapa y que para el cliente sea transparente pueda para un protocolo poder estudiar su campo con datos de diferentes fuentes ahora acá estamos viendo el NDB entonces nosotros podemos hacer diferentes trabajos y diferentes estudios sobre todo en cultivos bajos donde en este caso es un ejemplo en el centro de Córdoba es una gran extensión donde podemos ver y trabajar la evolución de la productividad de esa zona de acuerdo a los estudios de NBI entonces vamos a ir profundizando en este concepto pero más o menos no tanto digamos por el tiempo pero las estadísticas NBI me permiten a mi tomar por ejemplo una curva control y saber en determinadas zonas por ejemplo el INDA nos dice cuánto es la curva ideal de productividad para cada zona para cada cultivo y nosotros a través del estudio de los satélites podemos saber cada uno de los campos qué tan lejos o tan cerca están de esa curva ideal de productividad en una línea de tiempo entonces me va a permitir adelantarme a un riesgo que pueda tener en una parte del campo estos son estudios que se hacen mucho cuando son cultivos bajos y me permiten trabajar en esa evolución fenológica pero no solo lo podemos hacer para una unidad productiva como habíamos recién sino que generalmente lo que hacemos es tomar varios campos de los clientes en varias zonas y poder comparar esas curvas contra la curva ideal de productividad y saber que si nosotros sabemos que hay una curva que está funcionando menos es generar una alerta para ir a ver qué está pasando en el campo y por qué estamos lejos de esa curva ideal de productividad entonces nosotros podemos hacer estudios con el satélite y los datos tomados en campo como este que en vez de trabajar con todos los rangos de NDI trabajamos con tres valores diferentes un valor en la media un valor por arriba de la media y un valor por debajo de la media que me prometen saber rápidamente en un mapa como el que estamos viendo las zonas verdes oscuras son las más productivas la verde clara las más las medias y las rojas las zonas donde no hay producción entonces podemos agarrar una una productiva como esta y saber más allá que pueda haber una decisión de no sembrar en los lados de una unidad productiva podemos entender que hay zonas rojas que sean más comprometidas entonces por ejemplo tomamos como vemos acá una zona donde vemos donde hay una relativa falta de productividad y lo que vamos a hacer directamente con la plataforma es poder generar una actividad directamente y le vamos a asignar a un técnico de campo que vaya a revisar la zona que identificamos desde el satélite que hay un problema en la evolución de la productividad y le vamos a poner el día a la hora le podemos escribir un mensaje le vamos a mandar la tarea al técnico de campo como ven acá y de esa manera vamos a planificar la actividad y vamos a poder anticiparnos a un problema mayor en el final de la cosecha como les dije nosotros podemos trabajar con diferentes tipos de imágenes entonces así como nosotros procesamos imágenes de forma automática podemos recibir de otras fuentes imágenes con otros índices o valores y integrarlos a una misma plataforma este es el caso que les contaba hace un rato donde a través de vuelos por drones que vuelan por arriba de los árboles o por satélites demasiado con mucha precisión se pueden hacer estudios como los que están viendo entonces muchos clientes trabajan de forma permanente con los públicos y cada tanto pueden incorporar una imagen de satélites privados rápidamente contarles que desde la gestión de riego que es otro de los temas que podemos involucrar en una misma tecnología pero que es un tema relevante y un factor clave de éxito nosotros somos unos convencidos de que trabajando con diferentes tecnologías y muchos de los logos que están viendo aquí son disculpen son logos que no tienen que ver con nuestra empresa pero son partners son socios de negocio para nosotros en todo el mundo donde nosotros integramos en día creo con más de 80 90 tipos de tecnología distintas y a cada lugar donde vamos integramos con más compañías locales también entonces por un lado tenemos las estaciones meteorológicas que nos dan datos de la situación del suelo del productor de la radiación precipitación humedad velocidad viento y lo que hacemos es captar esa información dentro de la plataforma ahora nosotros tenemos un convenio por ejemplo con IBM donde instalamos también estaciones meteorológicas virtuales le brindamos al cliente la oportunidad de comparar las estaciones físicas con la estación virtual y los datos virtuales siempre digo que no es lo mismo tener una física que una virtual pero IBM tiene algo así como 70.000 puntos en todo el mundo y me permite a mí sacar muchos más puntos virtuales en cada uno de los campos de un cliente entonces me permite a mí comparar la información y también ver el pronóstico de los próximos 15 días que me va a ayudar a mí a conocer cómo va a estar la humedad cómo va a estar la temperatura y la velocidad del viento de acá 15 días sin planificar las actividades de una mejor manera también la idea es integrar información de sensores de computadoras de riego de todas las estaciones de riego que tengan instaladas sean automatizadas o no sensores en las plantas todo lo que genera información lo podemos unir en una misma digamos plataforma imaginemos que un cliente tiene todas las tecnologías que estamos viendo aquí en la pantalla tendría que entrar a 3, 4, 5, 6, 7 sistemas distintos para tomar una decisión lo que hacemos nosotros es asesorar a este cliente en un módulo de riego sacando información de todo lo que tiene disponible en el campo sea mucho o sea poco y ayudarlo a tomar una decisión en una gráfica por ejemplo como la que ven acá esta gráfica que están viendo están viendo 3 tecnologías diferentes que se unen en una gráfica entonces les puse esto para entender que la línea negra viene de una estación meteorológica tenemos la línea roja que es un sensor en una planta en los plantidos que me generan los datos de presión de esa planta de presión de la necesidad hídrica de la planta en el momento que llega al punto máximo de la línea roja el controlador que son los cuadrados con las gotitas me va tirando cuántos metros cúbicos por hectárea está regando esto tiré para visualizarlo mejor una gráfica mensual pero me permite a mí visualizar de 3 tecnologías que tengo distintas y la línea verde es digamos la estrategia que marcó el cliente como una estrategia de riego entonces me permite ver a mí 3 tecnologías distintas en una misma plataforma y comparar y tomar decisiones frente a la posibilidad de trabajar de forma separada en cada una de las tecnologías me permite también comparar y medir todo lo que veíamos recién con modelos de riesgo entonces trabajamos con el satélite con los índices de humedad y poder conocer cómo está luego de una lluvia de una inundación y poder ir evolucionando cuál es el riesgo de esos sectores para ir cerrando la parte de los procesos tenemos también todo lo que trabajamos con la integración y la telemetría podemos hacer un seguimiento de las maquinarias desde un cliente que tenga tractores o maquinarias hace 15 o 20 años que no tiene ninguna tecnología involucrada tenemos lo que nosotros llamamos un sistema que permite generar una tablet sencilla dentro de un tractor o una maquinaria y el próximo el propio tractorista o el que trabaja en la máquina puede cargar datos y de esa manera tener digitalizados los datos ahora hay otro tipo de tecnologías en el medio tenemos por ejemplo un GPS que puede tener la maquinaria que simplemente mide el recorrido o podemos tener lo que se llaman dispositivos aftermarket como ven ahí AgroTeen Pointer o IDP son dispositivos que se ponen a las maquinarias y miden mucho más que el trazado de la máquina sino que pueden medir la velocidad la RPM la cobertura y muchas otras informaciones del trabajo que realiza cada una de las maquinarias AgriTAS tiene un convenio hace muchos años con John Deere donde nuestros dispositivos se conectan de forma directa a nuestros sistemas se conecta con el Operation Center de John Deere y nos tira información de forma automática y nos permite conocer muchos datos del cliente pero otra vez lo más importante puede combinar en una pantalla lo que pasa con la máquina con datos tomados en el campo con datos satelitales y de esa manera vamos a poder integrar toda la información si tenemos una tecnología o sea de AgroSIM como en ahí o de John Deere me va a permitir a mí trabajar con las pulverizadoras con las cosechadoras las sembradoras y conocer el recorrido y en cada uno de los puntos que está trabajando esa maquinaria con qué materiales para los que nos están escuchando que son cañeros o que trabajan con máquinas y no trabajan manual podemos hacer muchos seguimientos de la maquinaria y conocer cómo trabajan lo hacemos mucho con los productores de algodón que el 90% de las cosechadoras son John Deere y tienen esta tecnología y nos permiten sacar mucha información entonces nos permiten este tipo de tablas integrar el recorrido de una maquinaria ver el supervisor la data el campo el área de cultivo las actividades los materiales que esa máquina está trabajando en ese momento y si el trabajo fue reportado o no reportado entonces en la telemetría es mucho más que seguir el recorrido de una máquina podemos tirar estas tablas estas gráficas de velocidad RPM y cobertura y poder comparar y unir el trayecto que hizo una maquinaria a la tarea que realiza y ver por ejemplo los mapas que veíamos recién de rangos de NDVI y de productividad y compararlos con la información que me da la máquina en un avance de cosecha entonces en este caso estábamos viendo que yo hice un análisis de ver cuáles eran las zonas más productivas del campo en el punto 2 que están viendo ahí y la máquina me va tirando el avance de cosecha y yo estoy viendo que hay mucha más productividad exactamente en la zona donde yo había hecho el análisis que había mayor productividad y en la zona donde roja donde hay menos hay menos productividad que viene de la información de la máquina esto un poco ya lo vimos lo voy a pasar pero es la planificación nosotros podemos planificar la actividad y poder controlar supervisarla y generar lo que se llama el control de inspección que nosotros hablamos mucho de una vez que yo sé que una tarea se realizó poder corroborarla automáticamente en pantallas de inspección y sobre todo en campos grandes donde se trabaja por ejemplo un avance de cosecha en 10.000 hectáreas saber cuál se terminaron de cosechar y cuáles hectáreas todavía faltan teniendo estos mapas de control de inspección me facilitan mucho el trabajo con respecto a la cosecha nosotros trabajamos asesorando en todo el proceso de cosecha desde que cosechamos un BIN y marcamos ese BIN que nosotros lo podemos marcar con código barra con QR con cualquier tecnología de trazabilidad y trabajar en esa trazabilidad de la granja a la fábrica desde que procesamos llenamos ese BIN lo subimos al camión le generamos una identificación de esa carga la placa del camión la fecha de salida cuando llegamos a la planta de packing probablemente hagamos el peso de ese BIN en la entrada le ponemos una nueva identidad a esa carga para el control de calidad y después generamos el propio control de calidad el pasaje a las cajas de 25 kilos de 20 de 10 de 5 de acuerdo a donde vaya y podemos generar los informes de esa manera podríamos llegar a marcar el limón y el cliente en Alemania que va a comer el limón tucumano podría saber desde qué campo viene y cómo fue el procesamiento de ese limón hasta que llegó a Alemania todo depende hasta qué tecnología queramos integrar pero hoy en día tenemos tecnología disponible para hacer toda la traceabilidad completa a nivel de integración la idea es justamente trabajar no sólo con la tecnología integrada en la plataforma sino saber qué podemos integrar y esto es un concepto más allá de nuestro trabajo tiene que ver con que cada vez más el mundo va a trabajar en conjunto y las compañías se van integrando y asociando para llegar con toda la información de alguna manera unificada a los clientes y este es el concepto uno de los conceptos más importantes que quiero que les quede que la idea de la de la plataforma Agritaz es conectar el mundo productivo con el mundo administrativo muchas veces antes la información empezaba a registrarse en el momento que lleva el limón a la planta de packing pero hasta que llevó a la planta de packing pasaron un montón de cosas y ese procesamiento de campo es lo que venimos a tratar de ordenar y conectar por ejemplo como ven ahí con un SIP que es un RP o con cualquier software local administrativo pero antes de llegar al software administrativo pasaron un montón de cosas que son fundamentales para exportar de manera competitiva entonces la ventaja es trabajar con un motor inteligente que me permita comparar datos de diferentes fuentes plagas versus productividad por ejemplo las plagas vienen de todo el proceso de manejo integrado la productividad de la cosecha de las proyecciones que hice y podemos tomar 20 campos distintos como ven ahí la línea de colores son las plagas y vemos cómo influyen las plagas enfermedades y la productividad de los diferentes campos y de esa manera voy a ver cómo evoluciono mi trabajo de control de plagas y cómo eso va ayudando a que la producción sea cada vez mejor acá estoy mostrando dos gráficas de las cientos y miles de gráficas que se pueden generar con la información dentro de un sistema con el que estamos estudiando hoy podemos ver qué campos son menos productivos qué campos son más productivos y tratar de estandarizar hacia arriba esa productividad entonces volvemos a la pregunta que dije al principio y ya estamos terminando y creo que según mi cronómetro estamos perfectos con el tiempo que habíamos marcado es crear algo nuevo o mejorar lo que existe entonces yo soy un convencido que muchas veces es importante generar cosas nuevas pero también es bueno decir ok nosotros tenemos muchos clientes y muchas personas que asesoramos que tenían una metodología de trabajo y nosotros no la queremos cambiar no la queremos sacar y generar protocolos nuevos sino queremos tomar esa metodología y hacerla más eficiente más eficaz en pos de que sacar ese miedo a la tecnología y siempre decimos que con la tecnología es más fácil que sin entonces nosotros vamos a trabajar no solo en la implementación sino en esa capacitación de entender que es mucho más fácil trabajar entonces creo que no hay una respuesta correcta para que es mejor si algo de 0 a 1 o de 1 a 100 sino que tiene que ver con adaptarse y mejorar lo que venimos haciendo con las herramientas que tenemos disponibles los invito así como los invité al principio a tomar un café y escuchar las soluciones tecnológicas a tomar un café ya individualizado con cada uno de ustedes y tratar de responder algunas preguntas en el tiempo que nos queda pero también poder charlar luego y de cómo mejorar los procesos a través de la tecnología entonces para terminar voy a leer y cada uno de ustedes puede leerlo para para adentro y y vamos a terminar diciéndole algunas palabras sobre esta diapositiva entonces dice según las investigaciones no importa cuál es el orden de las letras de una palabra mientras que la primera y la última estén en el lugar correcto esto se debe a que la mente humana no lee cada palabra por sí misma sino la palabra como un todo entonces los que pudieron leer y acompañarme obviamente ven que no están las letras ordenadas pero siempre la mente humana tiende a trabajar si sabe a leer si sabe la primera parte y la última puede entender el concepto de lo que está leyendo ahora la tecnología nosotros sabemos como les dije que muchas veces nosotros sabemos o creemos que hacemos las cosas bien porque venimos trabajando hace 30, 40, 50 años de la misma manera y la tecnología viene no para para cambiar como les dije sino para todo lo que pasa en el medio como vemos en esta frase es mejorarlo con la tecnología todo eso que la mente humana no puede retener o no puede procesar la tecnología viene para ayudar y procesar esa información yo creo como en una entrevista que me hicieron antes de este evento que el éxito de la tecnología tiene que ver en combinar el ojo humano y el ojo crítico humano con la tecnología disponible por suerte hoy en día no tenemos todavía no tenemos todavía una máquina que sustituya al hombre y yo creo que falta muchísimo para que podamos trabajar en el campo sin la presencia humana entonces entre la experiencia y el ojo crítico las buenas decisiones que podemos tomar los seres humanos combinados con la tecnología vamos a tener un combo explosivo para poder mejorar nuestros procesos en campo así que bueno hasta aquí mi presentación y me encantaría escuchar las preguntas que tienen y no sé Alberto mientras esperamos las preguntas una que me surge siempre que veo este tipo de cosas que cuán complicado es acceder a este tipo de tecnología como la que vos estás mostrando es una buena pregunta como les dije al principio yo he trabajado bastante visitando diferentes países de Latinoamérica pero también trabajé para unos proyectos en otras zonas del mundo y me di cuenta que no estamos tan lejos en América Latina nosotros siempre pensamos que todo lo que está afuera es mejor de lo que tenemos nosotros pero yo he encontrado en muchos países las puertas abiertas a la innovación en el campo hay mucha tecnología como les dije hoy que están incorporando y creo yo que nosotros aportamos la facilidad de manejar la información de esa tecnología y vamos a ir les puedo poner un ejemplo cercano a ustedes pero que es propio de Uruguay es por tradición un país muy conservador y cuando por mi corazoncito uruguayo cuando empezamos a trabajar en este proyecto de innovación tecnológica para el agro lo primero que hicimos fue ir a nuestro país y tratar de incorporar la tecnología y me encontré con muchos clientes que me sorprendieron con la tecnología que tenían y con las puertas abiertas a incorporar una nueva plataforma entonces yo creo que no estamos tan lejos en América Latina y no está tan fuera del alcance de los productores en América Latina solo yo siempre digo que la barrera no es económica sino tiene que ver en la implementación es en encontrar el momento ideal y el equipo ideal dentro de las compañías que tome el proyecto de implementar una tecnología como la que estamos hablando hoy que cruza un montón de procesos que ya existen pero también hay que tener un proceso nuevo entonces un factor clave para acceder es poder designar a las personas correctas que puedan recabar la información que necesita una plataforma como esta para poder desarrollar el proceso innovador ¿y por dónde conviene comenzar? o sea si vos conocés a los productores locales y el entonces nada se puede cuando uno piensa que va a ser todo de partida lo más probable que no haga nada digamos entonces ¿por dónde convendría por ahí comenzar? Yo creo que siempre lo importante es empezar por el punto de dolor más importante en las empresas en base a la experiencia por ejemplo en frutales o en cítricos que tenemos mucho dentro de nuestro trabajo particular hay factores clave de éxito como plagas y enfermedades riego control de los recursos humanos todas las compañías frutales alrededor de Latinoamérica un 40, 50, 60% de su costo tiene que ver con el control de los recursos humanos cómo controlamos no sólo la entrada y salida de las personas sino la actividad que realizan esas personas en campo empresas como muchas de las de Tucumán en época de cosecha pueden tener 2.000, 3.000 personas en la zafra de cosecha y cómo hacemos para controlar qué es lo que están haciendo esas personas y cómo unir la tarea que están realizando a la tecnología a controlar los insumos que se utilizan en campo entonces muchas veces decimos ok nuestra plataforma es muy completa podemos trabajar en 10 módulos distintos pero podemos empezar a trabajar por lo que es más importante para cada compañía entonces vamos a tener por ejemplo en Perú hay una incidencia de plagas muy alta por el clima que en muchos países como en Argentina y Uruguay no se da tanto la incidencia alta porque es distinto el clima porque hay más frío porque son otro tipo de plagas y enfermedades entonces son otras las prioridades la mayoría de las empresas empiezan por los procesos de recursos humanos por los procesos de tareas culturales de campo que son muy difíciles de controlar sin una plataforma que pueda registrar esas tareas entonces siempre recomendamos de menos a más y ver cuáles son los puntos más importantes para cada cliente y de esa manera empezar a trabajar una vez que tenemos incorporados los primeros puntos y las primeras metodologías uno ya va aprendiendo a manejarse con el sistema y va a poder ir incorporando más tecnologías y más procesos que quizás sean más complejos de implementar Bien clarísimo yo cada vez voy entendiendo más el concepto de agricultura de precisión el tema este de poder llegar a un nivel de información o de datos que permitan en definitiva conseguir un impacto fuerte sobre la rentabilidad porque en definitiva hay todo un tema que todo esto que se hace en definitiva se termina pagando con lo que uno se ahorra o con lo que genera de mayor valor es así Exacto y siempre decimos es buenísimo manejar un satélite y ver tu campo desde arriba pero si no te ayudo con la tecnología a disminuir los costos y aumentar el revenue de la compañía para ser más competitivo no va a servir de mucho entonces el foco siempre es la rentabilidad el foco es mejorar los procesos pero sobre todo poniendo el foco para ayudar a ganar más plata a los clientes porque en definitiva la data cuando hablamos de Big Data e inteligencia artificial siempre decimos que la información siempre existió en el campo hoy en día tenemos herramientas para potenciar esa información de una manera y procesarla de una manera mucho más rápida de lo que teníamos antes el Big Data de hoy es la información de antes procesada en una manera muchísimo más rápida y que está disponible mucho antes entonces yo puedo trabajar cada uno de los procesos que vivimos hoy con los clientes y ayudarlos a mejorar en cada uno de esos procesos y protocolos y actividades de campo vamos a poder generar más ganancias por actividad cuando paso la raya al final de la zafra voy a tener que no solo controlé los sistemas utilicé tecnología sino que en cada uno de los procesos utilicé menos recursos o los reasigné de forma más eficiente y siempre a mí me gusta hablar de porcentajes pero siempre los números antes de utilizar una plataforma integradora y después son totalmente distintos porque me ayuda desde el punto de vista digamos de la economía desde el control de los procesos del día a día perfecto hay una pregunta de Carlos que dice si es que hacen algo en ganadería o en industria frigorífica bien nosotros somos expertos en agricultura pero tenemos muchos clientes que por ejemplo de cultivos extensivos que aparte de tener soja, maíz y trigo tienen sus animales y tienen diferentes tipos de trabajo y por ejemplo lo mucho que hacemos trabajamos mucho en forraje y clientes que tienen grandes extensiones para alimentar a subacos por ejemplo en un tambo y el pasto también tiene su procesamiento entonces sea el pasto o sea los granos que utilizan para la alimentación nosotros trabajamos con muchos clientes de ganadería en poder realizar a través del satélite hacer un estudio de la materia seca y poder saber el recorrido que tienen que hacer los animales en su alimentación después tenemos algunos otros proyectos también en lo que es ganadería no vaca donde muchos de los procesos que nosotros hacemos probablemente no tengan que ver con el satélite pero sí identificar diferentes trabajos dentro de las ¿no me sale el nombre ahora en español? dentro de las ¿de dónde? decirlo en inglés de las naves que se utilizan donde se crían los cerdos o las aves entonces nosotros también tenemos aparte de todo el trabajo que hacemos satelital también trabajamos en los invernaderos o los greenhouses como se dice que podemos trabajar ahí ya no vamos a utilizar la tecnología de satélite sino que vamos a trabajar en una tecnología interna para poder generar todos los procesos que se hacen dentro de esas naves o de esos invernaderos y poder procesarlas también entonces tenemos clientes de cítricos que tienen por ejemplo sus invernaderos y trabajamos dentro de las plantas madres y después cuando se plantan fuera en el caso de ganadería podemos trabajar en los diferentes procesos no vamos a hacer un seguimiento de una vaca porque no es nuestra tarea pero sí tenemos varios clientes que hemos trabajado diferentes procesos para la ganadería como una cuestión de curiosidad cuando contabas que viniste varias veces a Tucumán ¿ya tienes clientes de acá en Tucumán o es a nivel de desarrollo? Tenemos clientes en Tucumán ya por suerte esperemos tener más próximamente hemos hecho pilotos con clientes y también tenemos clientes activos hoy en día en Tucumán una de las actividades que fui el año pasado fue el congreso de cítricos que hubo en Tucumán y ahí nos encontramos y compartimos con varios de nuestros partners locales en Tucumán algunos están ahí en el en el congreso y nosotros creemos que es un mercado muy muy importante para nosotros proyectos en Tucumán que me va a ir a visitarlos más seguido pero sí por suerte ya estamos con clientes en Tucumán sobre todo Argentina es un país obviamente como Uruguay donde la agricultura es tan importante que nosotros ponemos un foco en invertir en muchos recursos en cada uno de esos países ¿Cómo es el tema de desarrollo de un piloto que comentabas recién? Ok tenemos muchos proyectos que realizamos sobre todo en empresas que tienen grandes extensiones de extensión entonces tomamos por ejemplo un un protocolo vamos a volver al ejemplo de plagas y enfermedades en un cultivo en 12 hectáreas y de esa manera probamos la tecnología por una determinada cantidad de tiempo generalmente lo hacemos con dos o tres módulos puede ser plagas y enfermedades puede ser el módulo de mediciones de campo y el módulo de riego y entre esos tres módulos probamos durante seis meses la plataforma la carga de datos y la verdad que tenemos una conversión de un 95% de piloto a cliente porque una vez que empiezas a usar la plataforma se transforma en algo fundamental muchos de nuestros clientes dicen como no trabajaba antes con una plataforma de toma de datos digitalizada y lo hacía manualmente no entiendo como antes no lo hacía entonces tenemos la posibilidad de generar pilotos que bueno que tienen su estructura y su costo y su digamos implementación pero permiten también probar la plataforma de determinada manera que me ayuda después al crecimiento bien bueno te agradezco mucho Samuel y sobre todo creo que lo más importante de este tipo de charlas es que ahora sabemos que estás boya en Israel sabemos que existe este tipo de productos y eso abre las puertas para no solo empezar a pensar de una manera distinta empezar a plantearse nuevas perspectivas para aquellos que no solo viven de la agricultura sino que les apasiona el tema de la agricultura porque en definitiva hay que empezar a prepararse para un mundo que no solo se viene sino que ya está acá a la vuelta de la esquina y que es un mundo donde va a haber una fuerte competencia como la que hablabas y que van a sobrevivir a aquellos que en definitiva sepan adaptarse mejor entonces todo este tipo de herramientas como la que estamos viendo acá con la que hemos visto en alguna de las otras charlas en definitiva esperemos que sirvan para esto y que tengamos la posibilidad de acceder ahora más que nunca a esto como empezó nuestra relación la relación con Samuel empezó con un con un mail diciendo che nos podemos juntar para charlar y empezamos a construir algo que en definitiva terminó en esta charla y que esperemos que sea punto de partida para poder generar muchas cosas juntos Samuel se ofreció para organizar el viaje a Israel que yo les decía que es uno de los de los temas pendientes que tenemos desde la fundación que hemos hecho viajes a Silicon Valley a Nueva York y ahora queremos ir a Israel que es un polo innovador realmente llamativo y esperemos que lo podamos hacer pronto y podamos visitarte y recibirte por supuesto cuando vengas por Tucumán Bueno muchísimas gracias Alberto desde ya que a ustedes y a todos los que están escuchando son bienvenidos aquí y aparte de conocer la agricultura y la tecnología a fondo van a conocer un país maravilloso para hacer turismo también que mezcla lo moderno con la espiritualidad y con lo antiguo de una manera que no estamos acostumbrados en Latinoamérica y para terminar hay algo importante un mensaje de que la distancia hoy en día como decíamos al principio son muy cortas entonces nosotros no solo tenemos partners en Tucumán sino que tenemos un equipo de latinos trabajando en nuestra compañía acá en Israel de más de 20 latinos que tomamos los proyectos de cada uno de nuestros clientes 100% en español y no vamos a poner a un alemán para trabajar en un proyecto en Tucumán sino que tenemos una estructura de gente tenemos muchos argentinos que permiten que las barreras sean muy cortas nosotros podemos implementar un proyecto de la Z sentados acá ante la VIV pero entendiendo la idiosincrasia de cada uno de los productores en América Latina y ni que hablar que cuando termine este periodo de COVID que siempre hablamos con Alberto que la mentalidad siempre tiene que ser positiva y tomar todo lo que hablamos hoy como un punto de partida para lo que se viene y sin duda la tecnología va a ser un aliado de todos nosotros para mejorar en el periodo post-COVID que va a venir mucho más competitivo porque yo hablaba hoy con unos amigos y con esto terminamos de que la industria del viaje está muy contenida y está muy empobrecida hoy en día pero en el momento que se acabe la pandemia va a haber una explosión de turismo en el mundo que hay que estar preparado para eso también entonces ahora estamos a la baja pero cuando esté a la suba el mundo del turismo hay que estar preparado para competir de verdad para que nuestra estructura nos permita atender todas las necesidades que va a tener el mercado entonces yo los invito a tomar muchos cafés juntos en Tucumán en Israel o virtualmente y solucionar problemas que para eso estamos Bueno, muchas gracias y gracias a los que nos han acompañado hasta ahora y a la sociedad rural y a Intucumán por esta posibilidad de generar esto junto con la Fundación del Tucumán Bueno, muchas gracias a todos gracias a todos y que este bien Chau